Te me escapas y yo quedé indefeso Me desarma pensar que es mi culpa que seas un recuerdo Solo un recuerdo pero tan intenso No saber si te volveré a ver para mi es un misterio Nunca te pude hablar, nunca te pude hablar y ya Duele porque al final No quiero contar todos los besos que nunca llegaron a tu boca Si vienes esperando tu regreso para volverte loca No quiero contar cuantas canciones No baile contigo por cobarde Como deben ser tantos millones No se cuanto me tardes No quiero contar todas las cosas que al final de cuentas Se que nunca hicimos No quiero contarlas porque se muy bien que si las cuento Tal vez no terminó Si yo tan solo hubiera actuado a tiempo No tendría que escuchar más rumores de donde te escondes Tú no estarías volando con el viento Y yo solo en un taxi jugando a inventarme tu nombre Nunca te pude hablar, nunca te pude hablar y ya Duele porque al final No quiero contar todos los pensos Que nunca llegaron a tu boca Siguen esperando tu regreso para volverte loca No quiero contar cuantas canciones No baile contigo por cobarde Como deben ser tantos millones No se cuanto me tarde No quiero contar todas las cosas que al final de cuentas Sé que nunca hicimos No quiero contarlas porque sé muy bien que si las cuento Tal vez no termino No conclu性 No quiero contar todos los besos Que nunca llegaron a tu boca Siguen esperando tu regreso para volverte loca No quiero contar cuantas canciones No bailé contigo por cobarde Como deben ser tantos millones No sé cuánto me tarde No quiero contar todas las cosas Que al final de cuentas sé que nunca hicimos No quiero contarlas porque sé muy bien Que si las cuento tal vez no termino No